El Evangelio está tomado en Lucas capítulo 7 El Evangelio está tomado en Lucas capítulo 7 El Evangelio nos motiva a ser hombres y mujeres que interpretan la realidad Los signos de la presencia de Dios en ella con otra perspectiva que es sabiduría que solo proviene de la fe Pasamos momentos también de dificultad Hay momentos buenos, hay momentos tristes Por eso dices una generación ¿A quién puedo comparar esos hombres de esta generación? Se parece a aquellos muchachos Es decir, muchas veces queremos, no sabemos valorar aquellas situaciones que vivimos Por ejemplo, la pandemia en la que se ha visto debilitada la atención de la salud El colapso de los hospitales Pero también ha sido lo bueno, es que ha sido un motivo también para estar más juntos en familia Orar, acercarse Hace un momento muy difícil, ya está pasando Y no tendría sentido que todo eso, aquello vivido, pues no se siga Y por eso también nosotros tenemos que entender que no supieron acoger a Juan Bautista Porque que el vino, no tomaba vino ni comía Dice, tienen un demonio, viene Jesús, un comilón Es decir, muchas veces no sabemos acoger esta presencia de Dios en nuestras vidas A través de aquellas personas que hablan de parte de Dios Y sobre todo de aquellos que nos hablan de Dios Y por eso tenemos que estar atentos a sintonizar con los signos de los tiempos Esos signos de los tiempos nos indican que es lo que tenemos que hacer La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Paz y Dios ¡Gracias! ¡Gracias!